Este viernes, 1 de marzo, comenzó a regir en todo el territorio nacional la nueva ley del tabaco, que prohíbe fumar en cualquier tipo de espacio público cerrado, y para que la nueva norma se cumpla, las fiscalizaciones serán realizadas por carabineros, la autoridad sanitaria y los inspectores municipales. En este último caso, inspectores de la Municipalidad de Osorno realizaron una reunión de coordinación en la ciudad de Puerto Montt con la Ceremi de Salud para interiorizarse de algunos parámetros que se deben cumplir, como lo señaló Nelson Navarro, jefe del Departamento de Inspecciones de la Municipalidad de Osorno, quien indicó que en primera instancia será una especie de marcha blanca, ya que la mayoría de los comerciantes no tiene claro a cabalidad la nueva normativa. La ley dice que el momento de que los fiscalizadores ingresen al local, si ven personas fumando, se infracciona a la persona que fuma y al dueño o al administrador del local. Ahora, si hay cinco personas fumando, si es que se pudieran infraccionar a cinco personas, y son cinco infracciones para el dueño local. Y cada infracción tiene un valor de 80 mil pesos. Ahora, si el dueño local tiene dos infracciones durante un año, se pone a una clausura por 15 días. Por eso vuelvo a repetir, aquí la mayor preocupación y creo que los mejores fiscalizadores en este tema van a ser los administradores. Nelson Navarro indicó que será una fiscalización compleja básicamente porque no todos están interiorizados en gran medida de lo que pide la ley. Y por otro lado, es una carga más al trabajo que realizan, ya que además de esta nueva normativa, deben fiscalizar también otros factores. A ver, nosotros somos fiscalizadores, inspectores generales. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Nosotros vemos tránsito, comercio establecido, comercio ambulante, las ferias, los bienes nacionales de su público, la extracción de áridos y de rebote, nos llega la ley del tabaco. Por lo tanto, sí nosotros vamos a poner especial preocupación en el tema, pero no a tiempo completo. No porque no queramos, sino que humanamente para nosotros es imposible. Somos seis inspectores, o sea, cinco inspectores que andan en la calle y yo que también acompaño cuando puedo. El jefe del Departamento de Inspecciones de la Municipalidad de Osono agregó que se han realizado coordinaciones con la Autoridad Sanitaria para cubrir el tema de las fiscalizaciones en terreno, realizando un llamado a la comunidad a tomar las precauciones del caso y respetar la normativa que comenzó a funcionar durante este mes de marzo. A ver, a partir de hoy el llamado a la comunidad, a los fumadores específicamente, que hagan que ellos mismos se cuiden y no fumen a los interés locales, porque se ponen a multa. Ahora, independiente de que nosotros como civiles nos estamos facultados para pedir el carnet de identidad y ustedes como civiles tampoco nos van a pasar a uno el carnet, por eso digo yo, el 90% de la responsabilidad la tienen los administradores de los locales. ¿Y la multa es directa? Es directa a ellos. Ahora, una recomendación, si hay una persona que está fumando y el administrador va y le dice que no fume e insiste la persona, perfectamente puede llamar a la fuerza pública para combinarlo a que se haga retiro local. Y si nosotros llegáramos en ese intermedio, en ese intertanto, tenemos el tema de que él ya hizo gestiones para que esa persona no fume y ahí se evitaría la multa. Por lo que se espera, la norma creada por los legisladores en materia de tabaco se cumpla, aunque en este sentido el propio ministro de Salud, Jaime Mañalich, reconoció la falta de fiscalizadores, lo que indicó no darán abasto y que por ello se deberán buscar alternativas de reforzamiento para fiscalizar la nueva ley de tabaco.